Los apartamentos Nomad Friendly Rentals ofrecen alojamiento en Madrid con conexión wifi gratuita. La puerta de Toledo se encuentra a 400 metros. Los apartamentos Nomad Friendly Rentals están a 700 metros de la Plaza Mayor de Madrid y a un kilómetro de la Puerta del Sol. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas es el más cercano y se sitúa a 14 kilómetros de los apartamentos Nomad Friendly Rentals. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.